Nosotros somos Poetas Locos y estamos súper contentos de estar aquí esta noche en este en vivo ¿Ya terminaste güey? ¿Qué más le estaba diciendo? Ah sí, invitamos varios amigos, músicos, gracias por estar aquí Ahorita vamos a pasarlos a todos, a aventarnos un palomazo todos, todos aquí En este Facebook Live, invitamos a las personas a que se conecten, que compartan para que seamos muchos, muchos, muchos más En esta noche de baile vaya Vamos a empezar, vamos a empezar con algo del repertorio de Poetas Locos Y antes agradeciendo hermanos A Casa Olivo Eventos, aquí en Avenida Carlos Salazar, número 142 El teléfono 86 83 05 53 67 Casa Olivo Eventos Muchas gracias a mi cuñado Jesús por prestarnos aquí el lugar Seguimos, avanzamos, estos poetas locos Báilele, báilele Báilele, 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 báilele Yo que con amor No ya está mi vida Y solo me queda sufrir Tengo una pasión Pero que es prohibida Porque yo tan pobre Nací Con mi culpa Tengo yo De seguirlos Y no la puedo conseguir Porque si quiero dar Mi amor Pregunta a Dios Me llega el derecho a ser La mujer que tanto adoro Porque siempre llor ¿Dónde puede ser? Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Que no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quiere nada Dice que no bailo nada Que un muchacho pobre que no tiene corazón Cienso dice que no bailo nada Porque no bailo nada Tu amor no me puede ver Ella vive en la pobreza Ella es la pobreza Y no puede ser Ella dice que te ama Pero que sus padres No quieren a un niño Dicen que no mando nada Muchacho pobre No tiene corazón No tiene corazón No tiene corazón Seguimos, seguimos Una más Una más de Grupo Topaz Estrema Fe Felicidad Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Cuando te puse en mí Felicidad No te vuelvo a dejar Podría de mí Sin ti Hoy amanece en el sol Que no raro esplendor Si el tiempo pasa La luna brilla Ya tengo que la luna Con otro color Nadie es nuevo Solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Hoy te vuelvo a encontrar Cuando te puse en mí Felicidad Hoy te vuelvo a dejar Tu vida Vivir Sin ti Hoy amanece en el sol Tiene un raro esplendor Sufra el tiempo pasa En la luna En la luna La luna brilla Como te lo quiero Con otro color Una vez muerto Solo que te conocí Solo que te conocí Solo que te conocí Felicidad 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 Está compartiendo estos poetas locos Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi lindamente que yo amaba De tanto cantar, de tanto cantar Ella es su casa Comencé a tocar, comencé a tocar Para ver si estaba Cuando ella no la vio, cuando ella no la vio Pues no estaba Una vecina a ti, una vecina a ti Ya está casada Música Música Triste y solitario caminaba Triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba De tanto cantar, de tanto cantar Llegué a su casa Comencé a su casa Comencé a tocar Comencé a tocar Ella no la vio, una vecina a ti, una vecina a ti Ella no la vio, mas ella no la vio Gracias por su aplauso Gracias, 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 gracias Gracias amigos, gracias, gracias Gracias a la gente que está conectando Gracias a la gente que está conectada Gracias a la gente que va llegando ¿Pagó su cover, señor? Ah, es todo Seguimos, seguimos con más de la música Cumbia Retro Vamos a meter otras rolitas Ahorita en un momento Más bien en los invitados Mándeme Mándeme Sí, ya estamos aquí diciendo Un perrito Ah, para toda la gente que comparta ¿Quién está mandando saludos aquí? Nadie Saludos desde Rinconada de las Brisas Esos son No, ya, calmes con las brisas Ahí viene ya el señor Lupe Porras En camino también Un saludo para el PON ¿Dónde está el PON? Aquí está mi amigo PON De la Obrera De la Colonia Obrera ¿Quién más? A Gaby Morales ¿Quién más? ¿Quién más manda saluditos aquí? Nidia García Saludos Saludos a toda la raza Gracias por venir amigos Gracias por conectarse ¿Qué trajeron? Ya trajeron Trajeron un regalo El cumpleañero Mi amigo Cumpleaños Vamos a darle un fuerte aplauso A mi amigo Miguelito Miguelito Ya Miguelote Ya está grande Ya está dibujo con cerveza Seguimos con más de la música Sí, no quiere Vamos a dar algo del grupo cariño ¿Qué sé? Vamos a invitar a Edgar El aplauso fuerte para Edgar Que se va a aventar estas canciones en la batería El primero del palomazo El primero que brincó ya fue Cambio de poetas locos Edgar Solís en la batería Vamos a darle algo de Si tú lo sabes Alguien del grupo cariño Y esto es Poetas Locos Gracias, gracias por seguir compartiendo Báilele y conecte la bocina en su casa Vamos a darle al baile fuerte fuerte Esto dice Poetas Locos Te pido, te pido, te pido, a cabices, te lloré Te juré mil veces que nunca más No te pido que calles para que te la guardes Sé más sincero si Dios dirá Yo no te pido, es imposible Mirar al pasado y dejar de pasar No te pido que olvides Y empezar de cero Sabes que esta noche yo hice mal Una noche de copas, una noche loca Ese rompe eso se olvida en tu boca No te pido, imagen me perdí, yo son Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Ese rompe eso se olvida en tu boca No te pido, imagen me perdí, yo son Y esa es la historia Se vuelve a bailar, se vuelve a bailar No te pido, perdón Estaba en motivo, yo estaba tan lejos Sin yo tan mal, a pesar de que nunca te había engañado Esta noche dormí, yo no pude más Pero ahora yo sé Que es una tropeza Que si te quiero, aunque es tarde ya No me quise vengar El daño está hecho Y el que olvides, soy por tu lado Una noche de copas, una noche loca Ese rompe eso se olvida en tu boca Ese ritmo que me perdí, yo son Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Ese rompe eso se olvida en tu boca Ese ritmo que me perdí, yo son Y esa es la historia Hoy una noche de copas, una noche loca Ese rompe eso se olvida en tu boca Ese rompe eso se olvida en tu boca Ese ritmo que me perdí, yo son Y esa es la historia ¿Quién iba a decir que el amor de mi vida Serías tú? Y ahora que estoy Atado a tu suerte sin condición Yo que anduve en la vida Sin echar raíces en ningún lugar Y ya iba a decir Que un día desde el nunca abrí así Y a llamar Amarranlo a tu suerte Amarranlo a tu piña Amarranlo a tu piña ¿Quién iba a decir que mi fiel compañera serías tú? Y ahora que estoy cogiendo en tu mano Yo que te hable de paso, amor, de una noche y viento fugaz ¿Quién iba a decir que un día de hoy me abrías que te atentar Amarrado a tu piel, señal, amarrado a tu piel De tus mentiras, amarrado a tu piel De tus prequisitoras, amarrado al sabor De tus locuras, amarrado a tu amor De tus sueños de niña Amarrado al placer de tus prequisitoras Amarrado a tu amor, de tus sueños de niña Amarrado a tu piel, señal, amarrado a tu piel De tus prequisitoras, amarrado al sabor De tus locuras Aquí nos hemos amarrado Gracias, gracias, gracias por su aplauso Gracias, gracias amigos Gracias por su aplauso a la gente que está conectada A las diferentes páginas A Mundo Pegasero Producciones MP Es que tienen varios, ya no sé ni cuál Ni cuáles son Eddie Rayo Producciones Eddie Rayo De todo TV Ya se me fue Y ahí dejó la cámara, ahí se fue Y la cerveza también Salud, salud a todos los que están pistianos Salud, por allá a toda la raza Amigos, amigos, músicos Presentes, ahorita se van a meter el palomazo también Seguimos con más de la música Agradeciendo, agradeciendo a todos Todos los que están conectando Todos los que están compartiendo esta transmisión Los que ya pusieron su bocina Vamos a aventar un poco de saludos aquí A ver Es que ya no veo No me traje mis otros lentes, vieja Dice Es que me distrae este vato Muchas gracias a Miguel Miguel Arredondo Un saludo para todos los Arredondo Saludos, amigos Saludos para Rosario Llanas Gracias, gracias Para Greicy Para toda la gente que está conectada La gente que está mandando saludos Muchas gracias En un momentito más Le damos todos, todos, todos los saludos Seguimos con los palomazos Cambio, cambio del ¿Quién? 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 Véngase Cristian De una vez Vamos a darle un fuerte aplauso A Edgar Que tocó la batería con nosotros Y vamos a darle un fuerte aplauso También a Cristian Amigo Cristian De muchos, muchos años También de la colonia obrera Hecho en la obrera Uno de los vagos están pidiendo Vamos a invitar también a A mi amigo Chato Yepes El aplauso fuerte para Chato Yepes Que se escuche, que se escuche Seguimos enviando saludos Ahí mientras se acomodan los muchachos ¿Ya están listos? Ya, no, no Hacen nada de tiempo Ahorita le va a dar Eddie también Eddie Rayo Un saludo para Camilo Jacobo Lo que queda de Camilo Jacobo Y lo que queda de Lobo Porras también Ahorita le va a dar Lo que queda de Lobo Porras Por allá está todo bien Ya, ahorita ya Ya está listando los dedos Está calentando los dedos Y Pablo Mi compadre Pablo ¿Qué digo mi compadre? Mi hermano Pablo ¿Qué digo mi hermano? Mi vato Pablo Ahorita también le va a dar Limi también por aquí está Limi también se va a aventar Una rolita El Ponce va a aventar también Las tumbas Tiene como 30 años Que no tocar las tumbas Pero Pero sí, sí le da Yeyo que no dejaba a Juanito Venir a tocar Yeyo también Y Peter Ochoa también Ahorita Coco Mi amiga Coco Por acá está También Renato Muchas gracias a todos por acompañarnos Gracias a la gente Gracias a la gente también Que está conectada en estos momentos Vamos a seguir con la música A las 55 Vamos a darle Denle la que quieran Ya Así que más orbito de champaña Y báilele, báilele Aquí también se puede bailar Y esto dice De vueltas Los Yo te estoy mirando desde lejos Ya no puedo estar aquí sufrir Si te siente nada estoy muriendo Con este gran amor que llevo de ti Ay, mi pobre corazón cansado de esperar Con esos dulces besos que no le quedan Ay, mi pobre corazón cansado de esperar Con esos dulces besos que no le quedan Un soltito de champaña contigo quiero brindar Para ver si así te da un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Ya no puedo estar aquí sufriendo Sin decirte nada estoy muriendo Con este gran amor que llevo de ti Ay, mi pobre corazón cansado de esperar Con esos dulces besos que no le quedan Ay, mi pobre corazón cansado de esperar Con esos dulces besos que no le quedan Con esos dulces besos que no le quedan Con otro lugar que llevo de ti Con esos dulces besos que no le quedan Con esos dulces besos que no le quedan Para ver si así me das un poquito de felicidad Con un sordito de champaña, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Para ver si así me das un poquito de felicidad No escucho lo primero Saludos, saludos A ver, a ver, ¿quién está aquí? Hablen algo, platiquen ustedes mientras se oye Se oye como que ¿Vale? Para la raza del TikTok 13 mil personas Bueno, mientras yo bailo Este chispa es para la gente que le gusta la música de la máquina del sabor Y esto es para bailar Y bailele, bailele, gocele Y dice ¡Sigue el ritmo, sigue el ritmo! ¡Fui! ¡Fui! Vean los saludos, salmiendo saludos Ahí para Cranco que está viendo la transmisión Para Eter Espinosa Para Israel Para Abelito Flores Que no vino, no lo dejaron venir ¿No ha llegado? No, no ha llegado Hay para Chuy Fuentes también Que no lo dejó venir su patrón Ya se acabó ¡Sube! ¡Ale! ¡Fui! ¡Fui! Y Y No, 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 no Váilele, bailele En el teclado el maestro Carlitos Moreno ¡Séntelar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Pero eso yo no lo sé ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Es todo tuyo, son todos tuyos los muchachos! No sé, Carlitos, que está bien Hola, buenas noches a todos ¡Saludos! ¿Cómo estamos? No sé ni qué voy a cantar ¿A quién invitó? Mi amigo Lalo ¡Ay, sí, ya! Ahora sí, ya bien padre, ¿verdad? Ya me aventaste aquí todo el paquete ¿Qué está bien, Carlitos? No sé, tú dime ¿Qué está bien? Sí, yo lo que él tenga Lo que tengan en su repertorio Yo me acoplo ¿Cuál? ¿Esa? ¿Tienes esa? ¿Está pidiéndola Lalo hasta allá? ¿Sí? Ok Vamos con esta canción A ver qué tal sale Todo totalmente improvisado Pero a ver qué tal Y luego con la voz aguardientosa Que traigo en ese momento ¿Qué estabas tomando? Pues ya sabes Agüita bendita ¿Cuál dijeron? ¿Cuál dijeron? A ver qué tal palomazo Con Poetas Locos ¿Por allá? A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo A ver si nos acordamos Me decían Cuando los invité Me decían ¿Pero cuáles son las canciones? No, no hombre Vamos a darle improvisado Vamos a darle Si me acuerdo Si no la inventamos Como siempre Desde hoy He pedido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Tienes algo que a mi mente De mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Ay Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De nunca ir Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y basta ya De tu inconsciencia De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe Con tanta fe Que algún día Ya no te pueda Recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Gracias Gracias El aplauso fuerte para Coco Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Coco por acompañarnos esta noche Gracias amiga Avanzamos, avanzamos con más Con más de la música, ¿Quién sigue? ¿Quién sigue por ahí? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Lupe Porras Véngase de una vez De una vez, véngase Vamos a darle un fuerte aplauso Para alguien muy, muy, muy importante Para mí, él es mi padre, él es Lupe Porras Fuerte el aplauso, que se escuche Están platicando por allá Tú llegaste poniendo el desorden aquí Lupe Sí, sí, sí Ok Y con la base Sí, con la base Sí, con la base Ah, ya está Ok Ok Lobo Porras Lobo Porras Se te solicita aquí En cabina Hace tiempo que miro Oye Renato Hay que Vamos a darle un fuerte aplauso A Lobo Porras también Que nos acompaña esta noche Unas del Belén Lobo va a tocar el güiro Vamos a darle unas dos o tres Del grupo Belén Muchas gracias a la gente que nos acompaña esta noche Güey, voy a hacer un baile Ya van a empezar a hacer el desorden Amigo Román Güey, tenemos tantos amigos en esta noche Amigo Román Véngase Eddie Rayo Qué bárbaro El lucerito dice que no la trae No quiere No quiere No quiere regalar con lucerito Eddie Rayo Eddie Rayo Rayito El aplauso fuerte para mi amigo Eddie Rayo También de Poetas Locos Para la gente que le va a la América ¡Arriba la América! ¿Quién dijo que no? Mi amigo Danny y yo somos americanistas Oye, ¿cómo que eso se oye puro monitor? ¿Americanista? ¿Sí se oye para afuera? ¿Sí se escucha? Ok Ok, en esta noche es un placer estar aquí acompañando esta invitación Y pues estamos aquí puros músicos amigos Disfrutando este bonito arte de la música Y esta noche hay muchos colegas, muchos amigos, muchos hermanos en la música en profesión Vamos a enviar uno de los temas que hemos grabado a través de nuestra música En nuestros discos Esto se llama Lucerito Y vuelvo Y vuelvo ¡Vuelve! Y durante me quedé Contemplando el panorama ¡Vuelve! Y durante me quedé Y en los tres meses Tú serás que llorabas Tú serás que llorabas Tu amor a su estrella Y en los tres meses Que ya ni les escondidas Lucerito, porque perdido tu raro se cantó en la tierra Allá muy lejos se esconde tu llanto Lucerito, porque perdido tu raro se cantó en la tierra Allá muy lejos se esconde tu llanto Y los corazones de lujo Me transformé en paloma mensajera Allá muy lejos, pudiéndome la niebla Allá muy lejos, pudiéndome la niebla La tierra que parecía Un año de gigantesca con mil reinas encendidas Lucerito, porque perdido tu raro se cantó en la tierra Allá muy lejos se esconde tu llanto Lucerito, porque perdido tu raro se cantó en la tierra Allá muy lejos se esconde tu llanto Lucerito, porque perdido tu raro se cantó en la tierra Allá muy lejos se esconde tu llanto Lucerito, porque perdido tu raro se cantó en la tierra Allá muy lejos se esconde tu llanto Lucerito, en la tierra Lucerito, en la tierra En el teclado de Maestro Lobo Lobito Porras Desde el paraíso Belén Buenas, locos ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Oye! Lucerito, porque perdido tu raro se esconde tu llanto Lucerito, porque perdido tu raro se esconde tu llanto El aplauso fuerte, 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 fuerte para mi familia allá del grupo Belén Ahí crecí Yo crecí, yo crecí escuchándolos, yo crecí viéndolos en los mítines En el mítin de, ¿cómo se llamaba? Chucho Memo y de todas andadas Sí, sí, yo los veía ahí Y de ahí me nació a mí la Las ganas de ser como ellos Y Dios bendito pasó el tiempo Y me hice amigo de ellos Y se hicieron familia mía también Muchas gracias Lupe, muchas gracias Lobo Por estar aquí con nosotros esta noche El aplauso fuerte, grupo Belén El aplauso Ahí va la gente que está, apláudala en su casa también La verdad estamos contentos de estar aquí con pura raza conocida Hermanos de la música, profesión Coquito tenía tanto tiempo que no te miraba Gustazo verte, saludarte A todos ustedes que nos han visitado a través de la invitación Lalo hizo esta invitación y pues aquí estamos Vamos arribando apenas Lalo Vamos a Ahí se me da permiso de cantar Gato en la oscuridad Cuando era un chiqui A ver, el bajo Está Juanito por ahí, Juanito Acosta Ya se fue Anda haciendo negocios Es que estamos improvisando Sí, me decían a mí Les decía que me decían Vamos a armar algo Pero No, preferí un palomazo improvisado Todos los amigos que están aquí Los amigos músicos Me dirás Va hasta allá Y se irán De mi lado Yo la vi Junto a él Contra el fin Que había perdido Los ojos le gritaban que la amaba Como hace mucho que no hace conmigo Le miraba con pena porque sabe Que el amor lo que amaba Que el amor lo que a mente con baña Se corre a ti Alcuna En su cuarto Y progericiándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Ahora otro sueño No se para No se para Lloraré No se para Y no se para Porque te amo Porque te amo Mucho más De eso No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo Mucho más Lloraré Lloraré Quizás sí Quizás no Si uno llora Me escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes tú Te temé No importa Creeré Lo que vivas Olvidaré No te he visto Con él Si lo juras tú Como hay un tiempo Me estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Lloraré Quizás sí Quizás no Si no Lloras tú Viviré Quizás sí Quizás no Si me escribes tú No me importa Creeré Lo que digas tú Olvidaré No te he visto Con él Si lo juras tú El aplauso fuerte Belén Una más Una más Una más Canto una lomo Acá está el lomo Porras Ok Ok Vamos a Mi única felicidad Es cuando Vamos a agradecer Vamos a agradecer A Casa Oliva Eventos Que nos están prestando El lugar El aplauso fuerte Para Casa Oliva Eventos De mi cuñado Jesús del Ángel Que nos prestó Con todo y todo Y músicos Y todo el rollo Cerveza Y todo 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 el rollo No más Es que mi amiga El día viene A traer desorden Con cerveza Y toda la cosa Qué bárbaro No, tú no, no Una Allá en la Patagonia Aquí no La otra no José Roberto Ok, le damos Esta canción De Grupo Belén Y le damos paso A más amigos Que vienen por ahí Sí, a mi amigo Renato Ya está listo Por ahí Está calentando ya Saludos, saludos A la gente Que se sigue conectando Recuerden Estamos aquí En Casa Oliva Eventos Un saludo Para el Dr. Nico Dr. Nico Que me curó todo Ok Aquí como me ven Lo curó de amor también Toda la raza Que está acá Vénganse para acá Para este lado Porque parece que Están en otra fiesta A ver todos Para acá Por favor Si no ahorita Los voy a A quemar en Facebook Hagan bulto Vénganse para acá Para este lado Parece que están En otra fiesta Hombre Bueno, sí Pásenle para acá Para este lado Para que hagan bulla Si me escucho Para hacer bolita Caciqueado Aquí Aquí donde Saludos Saludos Mi Alex Ay, que sabiña Qué maravilloso Señor esposa Cómo no Un gustazo Saludarlos Qué bueno que están Por aquí acompañándonos Aquí es pura raza Es pura hermandad No vino Román No, verdad Ah, sí vino Román Saludos a Román Y señora Saludos Saludos a todos A mí para Para mi familia Para mi esposa Rosaura Eh, para Ok, este es un tema Un tema que A ver si me escucho Porque nomás El de Lalo Tiene volumen No me escucho Ah, pero está bien Pero es para allá Para Yo cuando le presto El equipo Yo sí le pongo volumen Bueno, sí Sí Pues yo no lo hago igual Pero bueno Anda, anda Te lo cambian Ahí va No, no, no No, no No, no Lo ponemos Yo se los vendí Luego No, voy a cantar fuerte Cuando tengas Cuando tengas Tu grupo Haz lo que quieras Es puro obrera Es puro obrera La vida Es cuando tomo trago Es cuando tomo trago Entre las botellas Me río de mis penas Mi rica felicidad Es cuando tomo trago Entre las botellas Me sigo y olvido Mi rica felicidad Es cuando tomo trago Y yo vivo tan pobre Como hace un año Saludos para el berraco Por eso cantinero Mi rica felicidad Es cuando tomo trago Tengo las penas Y malos desengaños Mi rica felicidad Es cuando tomo trago Y yo vivo tan pobre Como hace un año Al pianito Lobo Y yo vivo tan pobre Y yo vivo tan pobre Y la guitarra Lupito Corras Báilele Báilele Directamente del paraíso La guitarra Lupe 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 Lupito Corras La guitarra La guitarra El aplauso fuerte para el grupo Belén Saludos para el grupo Belén Muchas gracias Gracias por habernos acompañado Esta noche Gracias Estos micrófonos Tú me los vendiste El aplauso más fuerte Para el grupo Belén Para Lupe Para Lupe Y para Lobo Ahora sí vamos a invitar A Renato 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 Véngase Mándeme Para Eliseo Carranza Saludotes Para su esposa Que nos está viendo Hay saludo para Walo También que está conectado Amigo Walo De Brownville Texas Seguimos enviando saludos Saludos para Javier Elvampi Para toda la raza Que se está conectando La raza que ya está conectada Vamos a intentar algo de Algo del grupo Mojado Jair ¿A quién andaba Jair? ¿Dónde estaban Jair? Alfonso Perdón No te escuché bro Alfonso Librao Saludos Saludos Ahí sí Para Mundo Gómez Junior también Que por causas de fuerza mayor No pudo venir Pero también estaba invitado Dijo que para la otra Ha de venir también La otra semana Hacemos lo mismo Pero cobramos Entrada No es cierto Pero así No es mala idea Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Algo del grupo Mojado Con un amigo Para Alex Para Alex El aplauso fuerte La guitarra No se ve Que se haga para acá Y para mi amigo Renato Que tenía como 20 años De no verlo Ya está más grande él Nada más Yo no Para Este sí Ah es el de Lobo El que sí le subieron Para mi gran amigo Yair Que estaba dormido Eso sí Y también de una vez Para mi gran amigo Y director musical Carlitos Moreno Sale 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 Para Eddie Rayo Que estuvo tocando Mándome Que se metan Para Juana Costa También El aplauso fuerte Parece que No te quieran No te quieran a ti Seguimos Seguimos Enviarnos saludos ¿Quién está por allá? Se esconden allá Mi amigo Pablo Tráete el bajocesto Pablo Para que te ventes algo No lo trajiste El acordeón Véngase De una vez Saludos para Pepito También Para mi gran amigo Pepito Ahí para el güero El güero No te había visto compadre El güero Matus Un saludote también Para toda la raza Que nos acompaña Gracias, gracias, gracias De eso se trata esto De unirnos De juntarnos De echar el cotorreo Y esto De aquí no vamos a Ahorita le vamos a cortar La transmisión Un rato más Pero aquí le vamos a ir Hasta las seis de la mañana Hasta el domingo Dijo Camila Y esto dice Dice Poetas locos Báilele Amor Quiero decir Que loco estoy Y que por ser tan confiado Que esté contigo Solo estoy No se hace más larga Si yo me la paso Pensando Que Que esté contigo El amor a mi ha llegado El amor a mi ha llegado Y miren lo que pasó El amor a mi ha llegado El amor a mi ha llegado Y miren lo que pasó Será que tu amor Ha sido tan diferente Será que mi error Nacido Conviene en ti Y yo le sigo Buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Que loco estoy Y que por ser tan confiado Que esté contigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso Pensando que Que esté contigo Que me había enamorado Que me había enamorado Y miren lo que pasó Que me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor Ha sido tan diferente Será que mi error Nacido Conviene en ti Y yo te sigo Buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte Me queda decirte así Por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Tú pienses conmigo Y que por ser tan confiado Tú pienses conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso Pensando que Tente conmigo Sigue, 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 sigue Sigue la cumbia Avanzamos, avanzamos Uno más Uno más de Grupo Mojado Matamoros Y esto dice Si con usted No pudiera bailar Algo tropical Pero no puedo Porque mis brazos Cortitos están No las puedo abarcar ¿Cómo le haremos? Es que la música Va a empezar Y suelto yo Bailar no quiero Con la gorda quiero abrazar Si me asfixia Feliz yo muero Quiero bailar Con la gorda Con la gorda Quiero sudar Con la gorda Con la gorda Apantallar Con la gorda Con la gorda Con la gorda La voy a sacar Quiero bailar Con la gorda Con la gorda Quiero sudar Con la gorda Con la gorda Apantallar Con la gorda Con la gorda Con la gorda La voy a sacar Quiero sentir el bailar con usted y abrazándome estoy a una aplanadora A mí me gusta sentir el bailar, meterme a la bola y con una bola Si tú le invitas una vez a bailar, te juro por Dios, lindo que la gozas Ya no la quieres soltar, es la atracción bailar con la gorda Quiero bailar, quiero sudar, a pantallar De la corda la voy a sacar, quiero bailar, quiero sudar, a pantallar De la corda la voy a sacar, quiero bailar Quiero sudar, a pantallar, de la corda la voy a sacar, quiero bailar Quiero sudar, a pantallar, de la corda la voy a sacar Seguimos, 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 uno más, uno más, uno más del mojado Y eso dice, dice ¿Dónde estás? ¿Cuánto quieres que te quieras que te quieras? Si me tienes trabajando, tonta, tonta Si por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te quedas Y eso dice, pero tú lo que te quedas Y ahora ven y se estuvo bien, te lo gustó Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, tú no te casas Y ahora me dices tú bien, yo te lo Tonta, como tú quieres, que te quieras, que te quieras Si me tienes trabajando, tonta, tonta Si por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, tonta, si no soño, ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, tú no te casas Y ahora me dices tú bien, yo te lo Tonta, como tú quieres, que te quieras, que te quieras Si me tienes trabajando, tonta, tonta Si por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tonta, como tú quieres, que te quieras Tonta, como tú quieres, que te quieras Si por las noches ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, tú no te casas Y ahora me dices tú bien, pero Mamá me lo dijo una vez, tú no te casas Y ahora me dices tú bien, pero Tonta 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 Ay, yo sigamos, tonta El aplauso para mi amigo Renato Y para Alex también, para Yair también Por allá en la conga, Yair Salazar El aplauso fuerte, fuerte ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Véngase, ¿quién? ¿Quién? Román Vente Román Vente Vamos a darle un fuerte aplauso A mi amigo Román Que va a cantar Yo ya, yo ya me anda Ya la garganta Es que mi Mi señora me da cerveza y yo no quiero Este es el de De los que te vendió el lobo este Si están buenos ¿Pero por qué no sonaba Lobito? Es este, el que no, el que no tiene Es el micrófono Es el micrófono Es el micrófono, bueno ¿Dónde está lobo? No es el micrófono, está bueno Ya se fue Vamos a contar algo de De, de, de Rigo De, de, de quién De, de Primero por la invitación Por estar aquí Acompañándote con todos Y un gustazo la verdad Que bueno que tuve la oportunidad De venir para acá contigo Porque veo a mucha raza conocida De hace muchísimos años Que no los veía Los Alex Coqui O mi cariño Eddie Rayo Cristian Muchos años de no verte Compadre Saludarte Caminos Acabamos que tuvimos la oportunidad De coincidir en un escenario Hace poco Acá los amigos El Güero Matus Mi amigo El Güero Matus Vamos a darle un fuerte aplauso También al Güero Matus Que está por allá En la batería También respondiendo al llamado Seguimos saludando Seguimos saludando Seguimos saludando Pura raza pesada Pura raza pesada Para ahí va llegando Juanito Bueno esto fue todo por hoy Puros amigos Puros amigos De verdad que Bien contento Gracias, gracias a todos Por asistir Por A la invitación Este Mi amigo Román Tenemos ya añitos De conocernos Gracias amigo Por tu amistad Y como siempre Mi admiración para ti Y para todos Ya lo saben Los admiro bastante Como artistas Yo soy Yo soy su fan No, muchas gracias No, gracias a ti también Por invitarme Y siempre darme la oportunidad De compartir escenarios Contigo en los lugares Que nos hemos topado En escenarios En algunos eventos Siempre me brindas La oportunidad De cantar con Con tu grupo Con Poetas López Es tu grupo Y gracias por tu amistad también Ok, muchas gracias De corazón Ya lo sabes Ya lo sabes Puede llorar No Me digo chato Ya no chato Ponle un nox Ah, no se puede decir marcas Eso es para Camilo Jacobo O se va a entrar por lo más O que Ya, ya te pides Te pides algo wey Un chascarrillo Ah, de veras Muchas gracias a todos los amigos Yo no me canso de De agradecer y agradecer y agradecer Se quedan con Román Salgado Yo ya me voy ¿A dónde vas? No, voy a bailar con mi mujer Ah, oye Andale Todavía 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 Ando Ando como ven África Andale Salud 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 Para toda la raza Que está pisteando Vamos a estar en otra fiesta ya Salud Hey Luego les prestamos un patio Hey Si quieren luego se ven en otra parte wey Jajaja Salud 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 para toda la raza ya de aquel lado Muchas gracias amigos Saludos para todos los que están acá Para Juanito Saavedra que acaba de llegar ¿Ya pa' que Juan? Antes de crear Juanito Vamos a darle Vamos a darle Échale Román Échale Román Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a crecer Por hoy se fue el amor Y quizás mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien O que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor 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 Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor El aplauso fuerte para mi amigo Rubán Muchas gracias Gracias a ti, hermano Un gustazo Gracias, gracias a todos Ok, ok Vamos a Vamos a invitar a Alejandra, mi otra amiga Alejandra Yo no los conocí a ellos Mucho gusto conocerlos Y venir con mi amigo Renato Vengase, vengase Pásele, pásele Mucho gusto, mucho gusto A ver, muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo en vivo Estamos justamente en la reunión de los poetas locos Nosotros somos Alejandra y sus llamantes Y vamos a echarnos un palamazo Gracias por la invitación, Lalo A ver, muy buenas noches a todos Gracias 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 a todos Cargacha, asomacito, no hay que se tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a evitar Cargacha, asomacito, no hay que se tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a evitar Eso Y de mucho yo quiero que arrepiento y tampoco me avergüenza yo debo ganar Y ese pobre tipo carro viejo me trajo como reino a nombre de verdad Y aunque tengo una cargacha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si es menor Cargacha, asomacito, no hay que se tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a evitar Cargacha, asomacito, no hay que se tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a evitar Cargacha, asomacito, no hay que ser ¡Vamos! El aplauso fuerte, fuerte que te escuche Muchísimas gracias Gracias por aventarse este palomazo con nosotros Nuevamente aquí mi amigo Renato ¿Dónde anda Renato? Hay que darte Renato cuando tú vayas A ver que vamos a aventar ¿Quién sigue o qué? Eder, Eder no ha hecho nada ¿Vale? A ver, ahí voy, ahí voy Mi amigo Eder ¿Coco va a aventar otra? No, sí, no Juanito Juan Saavedra, mi gran amigo Juan Saavedra Ahí viene, pero no, me cierra bien tarde el Oxxo Siempre me dicen cuando cierre la tienda Pero cierra Es 24 horas, güey ¿Qué onda? Muchas gracias Mi amigo Juan Saavedra ¿Cuál, cuál? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a tocar? Muchas gracias Coco El aplauso fuerte para Coco Para toda la gente que está conectada Saludotes Estamos aquí desde Casa Casa Olivo Para Pedro López ¿Quién es Pedro López? Por eso que Pedro ¿Quién es ese o qué? Bye, muchas gracias Gracias a Coco ¿Quién se me fue allá? ¿Quién se me fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se me fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? No falta Camilo ya se fue Se va a aventar el palomazo Camilo ¿Quién? Pues que cambiadera ¿Quién se me fue? ¿Quién se fue? ¿Quién no hace falta por allá para rumiar? Pablito Vas a cantar, vente a cantar Pues tú La que sea ¿Cuál? Ahorita le metamos una de cadetes de Linal Ahorita le sacamos acordeonazo ¿Quién? Ya te escucho ¿El acordeón? Sí, ya, 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 ya pasó ¿Qué cante Yair? Yair, ven a cantar Se está pidiendo acá la gente que vengas a cantar Ven, ven El aplauso fuerte para Yair Que va a cantar Yair, cuando entró Poetas Locos ¿Cuál fue tu primer grupo? Poetas Locos La cumbia chiflada Un exitazo Ahí en mi casa Vamos a pedir fuerte el aplauso para Yair Yair Salazar Que va a cantar una canción Y por lo pronto me voy A la casa Y ahorita regreso La trampa La trampa, la trampa La trampa, la trampa, la trampa Yair, ven a cantar una canción Bueno, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se va a hacer mi lástima. Gracias por ver el video. Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar piedito, porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito. Siento que su amor se escapa, y yo prefiero llorar piedito, voy a lavarme la cara, lágrimas de este amor bonito. Un día yo te dijo, te quiero, un día yo acepto mi amor. Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol, le daba tantas cosas juntas, que ahora sí que fue mi error. Que entre las cosas que le he dado, le di también mi corazón. Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se va, usted me lastimó. Que me regrese el cielo, que me regrese el sol, el sol y el cielo juntos y mi corazón. Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar piedito, porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito. Siento que su amor se escapa, y yo prefiero llorar piedito, voy a lavarme la cara, con lágrimas de este amor bonito. Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar piedito. Siento que su amor se escapa, y yo prefiero llorar piedito, voy a lavarme la cara, con lágrimas de este amor. Y yo prefiero llorar piedito. Y yo prefiero llorar piedito. Y yo prefiero llorar piedito. El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me pidiste, te quisiste quererme tanto Tus palabras el viento se la llevó Y ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa Tu amor es una trampa y tu amor es una trampa ¿Ok? Vamos a dar el fuerte aplauso a mi amigo Yair. No, 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 no. Otro rollo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Dice por ahí mi compadre Pablo que si aventamos algo norteño para que él cante. ¿Cuál, cuál, compadre? Véngase Pablo. Pablo Sergio Limón. El aplauso para mi amigo Pablo. Del grupo La Nueva Ley, también gran amigo. Agradecido amigo por que viniste. No, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, ya sabe, Milalito. Nada más venía a saludar, pero ya sabe que me pico. No, ni yo tampoco. No, ni yo tampoco. Y que yo, y que tocas más, y que tocas menos, y que te cobro las canciones, y que ese rollo aquí no va. ¡Mándame! Ahí, míralos, míralos. Nomás echan ojitos, güey. Ya los días de que llegaron. El aplauso para mi amigo Pablo, que se escuche y eche la cosa. Vamos a ver qué sale, compadre. Vamos a ver qué sale. Pero regresa, Román, por favor. El aplauso para mi amigo Pablo. ¿Qué sale? ¿Cómo? No se va, no se va, no se va. Algo en que quiere volver. Ya me dice, me va a encontrar. Tu recuerdo. No se va, no se va, no se va. ¿Qué daño a veces? Cante en toda la noche. ¿Qué daño a veces? Cante más de las doce. Quédate otra vez, mi corazón no olvida, la bola así no se olvida ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Quédate otra vez, de toda la vida Quédate otra vez, perdida la perdida Quédate otra vez, mi corazón no olvida, la bola así no se olvida Quédate otra vez, mi corazón no se olvida, la bola así no se olvida Si tú subas cuando bailas, si tú besos en el aire No es suficiente para convencerme de que sí te vas Me busco roques en el ojo, me pongo tú hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en mí que me voy a ver, si algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, vendida la perdida Quédate otra vez, mi corazón no olvida Un amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Uy Eso No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Hasta control, compare Ok, dos, dos Ya, ya Hay quedado, compadito No se dio la canción, güey No se dio otra vez El aplauso fuerte para Pablo De la nueva ley Mi carnalito Pablo Muchas gracias, carnal Hay todos tus fans de Facebook Ahí ya te Pero agrégame, güey Ya te mandé la solicitud, hace un chingo Seguimos, seguimos avanzando con más Agradeciendo a Mándeme ¿Eh? ¿Motivos? ¿Motivos? Jair, ven para que me ayudes a cantar la mitad de la canción No me den, güey No, bueno, yo me la aviento Pero tú aviéntate algo ahí ¿Quién me falta de palomear? ¿Quién me falta? Dani, voy a palomear No, no canta Juanito ¿Dónde estabas, Juanito? Te he saludado, güey ¿No más te Nomás te digo cosas, güey Pero no te saludo A ver si A ver si salen emotivos conmigo Porque ando cansadito Voy a ver a los gavilanes Y puro coraje Puro coraje Ya el último tuve que agarrar a mi mujer Porque se quería bajar a tirar golpes Digo, le tiro la coca también No, cálmate Salud para Eddie Eddie Rayo Para que lo sigan En TikTok Para que lo sigan En YouTube En Facebook ¿Qué más? ¿Instagram? ¿Hi-Fi? ¿Hits? ¿Eso qué? ¿Y Twitter? ¿Eder es el? ¿Eder es el que sabe? ¿Eder? ¿Eder? ¿Las redes sociales? ¿Las redes sociales cuáles son, güey? No, no, güey ¿Cuál, cuál? ¿Instagram? ¿Only Fans? ¿Qué más? ¿Twitter? ¿TikTok? ¿Hi-Fi? ¿Fotolog? ¿My Space? ¿Cuál fotolog? Ven, güey Ven, ven, ven aquí Ven, güey Ven, tú Ven para acá, güey Este Este vato lo conocí ¿Qué dice? Siéntate en el del Papa Pero Las redes sociales, güey Las redes sociales Cesarí Que paz descanse, chabelo Ahorita vamos a inventar algo de Rigo Tobar Porque hoy es cumpleaños de Rigo Tobar también También La maestra me dio un beso a la salida ¿Cuál? Las redes sociales, dílas, por favor Pues son las tuyas, güey Lalo González Lalo González y Puertas Locos En Facebook nada más En Instagram también creo que tienes ya Puertas Locos En Tinder también lo encuentras como Lalo Igles No, no es cierto, no es cierto Este My Space ¿Qué más? TikTok Eh, TikTok Te falta hacer TikTok Dijo Camilo, güey Camilo dijo que necesita hacer TikTok ya Este También como José Roberto Ah, no, no Only Fans Tinder Ya, ya Síguelo Muchas gracias, Eder Gracias, gracias Él es el encargado de las redes sociales Seguimos agradeciendo Un saludo para Edgar Está muy callado Ya, ya Ya es tarde para él Ya es tarde para ti Dile la verdad, vato A ver, a ver, a ver si me sale esta A ver si Ah, más Más Una vez No, hombre De aquí no nos vamos hasta las 5 de la mañana Nosotros Así es un motivo, se dice, dice Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo Maldita para volar En mi vida de luz ¿Quién iba a pensar que eres tú? Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me ha costurado Tal vez será lo que yo traigo en la mente Y tú me dices Y tú me dices ¿Qué motivos tendrás? Para quererte por toda la vida Algunas noches no podremos dormir Poder mirar Poder mirar Será un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo para poderte amar Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Y tú me dices Y tú me dices ¿Qué motivos tendrás? Para quererte por toda la vida Algunas noches no podremos dormir Por ver mirar Será un gran motivo ¿Qué motivos tendrás? 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 Ahí quedó, ahí quedó un pedacito de motivos Cumplaciendo a mi señora Cumplaciendo a mi ruquita Seguimos, seguimos con más de la música ¿Quién más me falta por ahí del palomazo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya se fueron todos los demás Mande, nomás andan tomando Aquellos que están ahí gritando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un saludo para Elvia Ya casi nos vamos Dale una de Rigo Tobar Dale una de Rigo Tobar Porque cumpleaños Y una de Chabelo ahorita también ¿Cuál? ¿Cuál? Un saludo para mi amigo Silvano Que ojalá le esté viendo por ahí Silvano Tobar Sobrino de Rigo Tobar Para mi amigo Neto también Este, del grupo Jesse Tobar Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle a tomar los queridos Ahí para los que están... Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Véngase todos mis amigos, compañeros, músicos, Renato, Ale, Eddy, végase todos a ver si cabemos todos aquí en medio. ni modo que nunca se hayan amontonado vénganse si caben atrás no, vénganse para acá aquí enfrente, aquí abajo aquí enfrente, abajo aquí caben más no se ven, no se ven el cumpleañero ahorita la vamos a bañar en la fuente si se ven los de atrás o no quién los macho perritos somos acá enfrente ok, listo muchas gracias amigos y ya se fueron algunos por ahí seguimos transmitiendo en vivo gracias hermanito ok, ya casi nos vamos vamos a agitar algo del señor Rico Tobar que está cumpliendo años se vale bailar, se vale bailar ahí agarren su pareja por favor por ahí estoy viendo varias parejitas sí, no, ese es de acá se va a enojar se vale bailar, se vale bailar bailele, bailele mande ok, sí, sí, espérame, espérame no, no güey, sigue venir mi cuñado a dejar tarjetas y no vino mande saludos para la gente de Mante saludos para la gente de Mante y la familia de mi amiga Elvia un saludote que están cumpliendo años, ¿qué? ah, los esperamos para la graduación de Angélica va a estar tocando Poetas Locos Poetas Locos va a estar tocando ahí vamos a enviar saluditos no, la mención de Casa Olivo eventos también un saludote para mi amigo Mario un aplauso para Mario de Todo TV y la otra página la incógnita también de Gavilanes para Mundo Pegacero producciones MP también pero no estás enojado Daniel ok, a los amigos que no pudieron venir también de las otras páginas gracias también gracias por tomarme en cuenta vamos a entrar con el señor Rigo Tomar y esto dice dice Poetas Locos Locos a orillas del río Bravo hay una linda región a orillas del río Bravo hay una linda región con un pueblito que llevo hoy de todo el corazón con un pueblito que llevo hoy dentro del corazón mi Matamoros querido nunca te podré olvidar mi Matamoros del alma nunca te podré olvidar Matamoros de Tamaulipas nunca te podré olvidar Matamoros del recuerdo nunca te podré olvidar mi Matamoros querido nunca te podré olvidar mi Matamoros del alma nunca te podré olvidar Matamoros del primaveran hoy estás loco 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 báile, 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 báile oye 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 e oye oye Con una ciudad que llevo, estoy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, estoy dentro del corazón Y matamonos queridos, nunca te voy a olvidar Y matamonos del alma, nunca te voy a olvidar Matamonos de Maulipas, nunca te voy a olvidar Matamonos del recuerdo, nunca te voy a olvidar Y matamonos queridos, nunca te voy a olvidar Y matamonos del alma, nunca te voy a olvidar El aniversario del padre de la música tropical En todo México, el señor Rigo Tobar Hey, hey, hey Seguimos, seguimos, seguimos con más Una mañana los soldados tiburones Me condujeron en la costa de Nepuno Se me gozaba que no viernes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como lejos no me cayera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito para el año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito para el año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones Me condujeron en la costa de Nepuno Se me gozaba que no viernes de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como lejos no me cayera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito para el año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito para el año de casado Con la cara de angelito, pero con la de pescado 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 Ok, muchas gracias Gracias a toda la gente que se conectó La gente que estuvo dando sus like La gente que estuvo mandando saludos Muchísimas gracias De Todo TV, La Incógnita A Producciones MP Y Producciones MP ¿Y cuál otra? El mundo pegacero Es todo Salud para mi amigo Neto Gracias a todos los amigos que nos acompañaron Muchísimas gracias Porque El teléfono de A ver, mándeme A tu escucho, compa El teléfono de nosotros Bueno, nos puede encontrar por Facebook Estamos como Grupo Poetas Locos Ahí Ah, no traje la cartera Para Las tarjetas Muchísimas gracias Román Chato Yair Juanito Eder Pedrito Pablo Pepito Un abrazo Muchas gracias El cumpleañero El cumpleañero El aplauso fuerte para el cumpleañero Miguelito Ventura Gracias Ahorita lo vamos a bañar en la fuente Ahí para el güero Ahí para el bon Para ellos Saludotes En la batería Edgar Solís Juanito Savera Mi amigo Alex Mucho gusto y muchas gracias Por allá de la mera obrera Cristian Rodríguez Y en el teclado El teclado En el teclado El maestro Carlitos Moreno Saludos Muchas gracias a todos Como siempre agradecidos Poetas Locos Gracias Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!